hola buenas tardes como están? hola buenas tardes que tal? aquí desde la playa de hawaii desde hawaii que padre nos da mucho gusto estar con ustedes aquí en esta hermosa playa de oahu en el norte de hawaii en este que se llama el toro bay resort y estamos aquí con dos personas célebres muy importantes que vienen desde donde? guadalajara desde guadalajara méxico que increíble así es que bueno fue un viaje largo verdad? vale la pena a nosotros nos da más gusto estar aquí en hawaii la verdad estamos muy felices de encontarnos en este paraíso increíble gracias a la compañía sango valió la pena verdad el esfuerzo sabemos que han trabajado muy duro para lograr sus metas y estar aquí en este lugar pero bueno y ahora están coronando se verá con su esfuerzo y están disfrutando realmente del estilo de vida de los premiers cómo se siente platícanos un poquito este cómo es que llegaste a este lugar este cómo te tropezaste con este esta oportunidad este negocio bueno pues calificando trabajando para premier fue padrísimo todo el viaje la verdad es que a mi no se hizo largo me pareció que me pude dar cuenta como somos un conjunto en el espacio y como a veces creemos que estamos nada más en un público estamos en un inmenso un paraíso bellísimo lo que estuvimos haciendo fue trabajar mucho mucho con nuestra gente para poder llegar a este lugar y merecerlo la verdad es que la compañía nos ha reconocido a lo grande a lo grande estamos muy satisfechos hemos sido los reyes de este paseo nos han tratado surta en la comida en la playa en los hoteles que bueno me da muchísimo gusto ustedes aquí se han dedicado en forma tradicional cuál es su profesión o negocio bueno en mi caso yo soy artesano soy de tonalá jalisco de tonalá así es artesanías de qué tipo hacen yo estoy trabajando en el barro y la piel ah que interesante si mi familia tiene una tradición grande en eso yo la verdad este cuando conocí Zango nunca me imaginé yo que me iba a dedicar a esto yo sigo siendo artesano de corazón pero realmente estoy encantadísimo de haber conocido a la compañía Zango de verdad estoy maravillado no es la primera vez que viajo porque en México he estado en muchos puntos turísticos que yo jamás me imaginaba aquí en kawaii que me hayan recibido una limusina de lujo la verdad es una cosa increíble de verdad que padre muy contento entonces yo como artesano pues estoy maravillado esta cosa fabuloso y tu esposa este en mi caso yo soy psicóloga estaba trabajando en esto cuando me llegó la anuncia de Zango no lo voy a creer no daba crédito a que yo pudiera dedicarme a esto desconocía totalmente es la primera vez que yo emisiono en esta industria pero realmente estoy apasionada me encanta me encanta la labor social que esto puede dar porque le podemos dar la oportunidad a cualquier persona que quiera cualquier persona que realmente quiera hacer el cambio de su vida esto te permite realmente igual ayudar igual que en mi consultorio yo ayudaba a gente aquí podría dar mucho más y a lo grande a cambiar vidas fabulosa porque puedes desarrollar un sistema verdad en el cual unas personas van a ayudar a otras y a otras y puedes hacer un cambio en muchas personas verdad es algo maravilloso y en sus organizaciones sus grupos en qué lugares están principalmente desarrollándose tenemos gente en Guadalajara por supuesto tenemos gente cerca de la costa de Calisco en la huerta tenemos gente en San Luis Potosí y en California fabuloso en los Estados Unidos en los Estados Unidos ah muy bien felicidades y bueno a donde van de aquí este que les primero primera pregunta es a dónde quieren llegar con todo esto cuál es su sueño y en segundo lugar si nos pueden decir este cuál es su meta con su equipo este están planeando desarrollar más personas que vengan a estos eventos por supuesto Eliseo o sea nuestro sueño es reunirnos aquí en Hawái con todos nuestros amigos con nuestros 20k, con nuestros 5k, con nuestros 1k o sea definitivamente nosotros queremos pues y lo estamos logrando porque pienso yo que estamos ya en una nueva realidad así es hemos sido transmitidos a una realidad distinta bien hermoso verdad mira vamos a mostrar el estilo además de la playa en la vida grande pues viviendo con los gigantes aquí es increíble compartir con los 500k es increíble compartir con los fundadores entonces realmente Eliseo nuestro proyecto de vida es grandioso pues vamos a tomar estrellas con las manos y vamos a lograrlo excelente bueno los felicito muchas gracias que sigan gozando de este hermoso viaje hasta luego bye 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 bye